¡Suscríbete al canal! Y si dejas un like, más todavía Le mando un beso, la verdad que eso ayuda muchísimo al canal A que se recomienda, a que llegue a más gente Y dicho esto, bienvenidos a Solium Infernum Lo que decía, no conocía este juego, no tenía ni idea Me llegó esta mañana por correo y dije ¡Hostias, qué muy buena pinta! Me entró por los ojos enseguida Porque a mí el apartado artístico Rollo demoníaco, infernal, esas cosas Me encanta, ¿vale? Además que me recuerda bastante, me da muchos vibes de Dante's Inferno De toda la mitología que gira en torno al infierno de Dante ¿Mitología se dice? ¿Cosmología? No, es como decirlo Que gira en torno al infierno de Dante Me flipa, ¿vale? Los círculos del infierno y todo esto Me encanta Así que, vamos a echar un vistacito El juego es de estrategia, gestión Rollo un poco Diría que Might and Magic o Total War Estas cosas, ¿no? Que tienes como edificios Creas huestes de enemigos Y con estas huestes pues vas moviéndote por el mapa Y atacando a otros enemigos O conquistando y demás Está guapo, tienes que ser como el señor del infierno El lore gira en torno a que el señor del infierno ha desaparecido Y tú tienes que ocupar su trono ¿Vale? Para mejorar tu rango infernal Gasta prestigio en tu Sangntum Tendrá multiplayer cuando salga de forma oficial, por cierto Su oscura majestad se ha desvanecido El trono permanece vacío La revelación te enseñará los conceptos fundamentales ¿Vale? Da tus primeros y dubitativos pasos Hacia el dominio eterno sobre los malvados y los condenados Y reclama el trono Bienvenido al infierno Belial, ese será como el consejero, ¿no? Mi señor Astaroth Has despertado y ya estás rehusando de tu característico y vigor Vigor repleto de ira El conclave tiene ganas de ver que nuevos niveles de deprobación nos regalarás Durante tu campaña por el trono Estoy grabando, tengo audio Vale Fortaleza Astaroth Ha pasado cierto tiempo desde que dejas atrás la comodidad de tus salas de dolor Tómate un momento para acordar el panorama El infierno se extiende por toda la eternidad Es un tablero sin bordes que se pliega sobre sí mismo infinitamente Vale, podemos mover Vale, podemos reducir esto Ah, pero puedo ver todo Fortaleza de Mammon A pesar de nuestras intenciones de esculpir esta tierra El infierno sigue siendo una desorientadora colección de horizontes sin límite Usa las fortalezas y los lugares de poder como referencia para desplazarte Selecciona tu fortaleza con el botón izquierdo del ratón Vale, 5 ataques a distancia, 6 cuerpo a cuerpo O sea, esto es lo que pega mi estructura A las unidades que se van acercando Y a melee pega esto Fulminantes ataques mágicos de rayos Vale, esto es daño de distancia, melee y mágico Nivel 3 Añadir a fortaleza ¿Qué es esto? Transferir un pretor Un no sé qué Vamos a seguir el tutorial, ¿vale? Localiza y selecciona pandemonio Usa la rueda del ratón para alejar y tener una vista más amplia Esto es el pandemonio, ¿no? Tan pronto como desapareció su maestrado oscura El conclave volvió a instaurar el derecho de prima inferna Cada hexágono de suro infernal puede reclamarse para aumentar el territorio del archidemonio Y tomar un control estratégico del paisaje O sea que todos los demonios son libres de reclamar el terreno Porque el mundo ya no lo domina nadie El primer archidemonio que introduzca tropas en un territorio neutral lo reclama Una vez reclamado un territorio Nadie puede entrar en él sin el permiso diplomático adecuado conseguido por el conclave Diplomacia es el nombre que se les da a las amenazas Ofertas e insultos descarados que vuelan por el fétido aire del infierno como aves carroñeras Me encanta, tío A mí la cosmología infernal me flipa Vale, reclama territorios Tus legiones dejarán... Legiones No huestes, legiones Dejarán su marca en cualquier cantón de territorio sin propietario por el que marchen Y lo reclamarán en tu nombre Es hora de pintar el infierno de rojo Con tus marcadores de cantones Claro, o sea, el derramamiento de sangre es opcional Pero como tú veas Vale, selecciona tu legión sangre de Astaroth A ver, 3 a distancia, 7 cuerpo a cuerpo Qué guapos están, ¿no? Inquebrantable, no puede convertirse usando rituales Al resultar destruida, esta legión se regenera en 4 turnos Vale Marchar con legión de la bandeja de... Esto, marchar Haz clic derecho directamente sobre la legión Ah, mira, puede... Vale, puedo o seleccionar esto para desplazarme O simplemente le doy clic derecho y me sale ya la plantilla, ¿no? Localizar Encuentra este objeto en el mapa y mueve la cámara Ah, vale, para centrarme en él, ¿no? ¿A dónde me marcho? Aquí ¿A dónde voy aquí? Recuerda que no puedes entrar en un cantón que pertenezca a otro archidemonio Si no os encontráis en un estado diplomático hostil, ¿vale? Por ejemplo, durante una disputa o tras someterse a vasallaje Vale, ya iremos viendo qué son esas cosas, ¿no? Con toda esta agitación veo que solo has usado una de tus dos órdenes A falta otra legión a la que comandar Quizá deberías guiar a tus secuaces para que produzcan un tributo El tributo es dinero, la raíz de todo mal La fuente de ingresos de un archidemonio Y la unidad básica de la economía del territorio del infierno Del terror del infierno Búsqueda de tributo te aporta una variedad de divisas de tributo Cuando comienza el nuevo turno Hablar de economía suele ser un tostón Pero ¿de qué sirve declarar una guerra si no puedes costeártela? Usa la orden de búsqueda de tributo Con eso llenarás el segundo espacio de orden del turno Y se resolverá cuando lo finalices Vale, tengo... Ah, mira, tengo una acción que es marchar Y la segunda es... Buscar tributo Ordena tus secuaces que te traigan una colección de fichas de tributo De entre los que elegir el siguiente turno Cuanto antes lo hagas en el turno Mayor será la calidad del tributo que robes ¿Ok? ¿Esto es mi turno? Ya he terminado mi turno Es un juego de paciencia que se desarrolla en muchos turnos Al pulsar el botón finalizar turno Las acciones se resolverán secuencialmente ¿Vale? Se resolverán por la primera acción que yo haya programado La mayoría de las acciones son públicas para todos los archidemonios Pero algunas acciones y rituales permanecen en secreto ¿Vale? Finalizar Turno 1 Ese es Mammon Son ocho legiones, ¿no? Gran rueda del dolor Este soy yo Ese es Lilith ¿Se está acercando a mí? ¿Qué cojones es eso? Jardín de las delicias infernales ¿Qué es ese demonio? Vale Turno 2 The Trial of the Throne Prestige Tengo 21 21 Todos tenemos 21, ¿no? Murmur No sé qué he hecho, ¿eh? ¿Ocurre algo? Lord Astaroth Tus órdenes no se han retrasado Tus tropas no han sido las primeras en marchar Porque no eres el regente de este turno Durante la resolución del turno El regente resuelve su primera orden Seguido por el resto de archidemonios en secuencia Luego el regente resuelve su segunda orden Seguido por los demás Hostia, es complicado esto, ¿eh? Of Suraya De esto se reduce Con un conocimiento sólido De la regencia Y de quién actúa primero Es fundamental Al plantear tu estrategia de campaña Claro Mientras tanto Tus secuaces han regresado De realizar sus labores fiscales Labores fiscales Al empezar el turno Se te notifican todos los hechos públicos Vale Las órdenes Ok Recibirás mensaje de la elección De manera Tributo Tus secuaces te han traído varios tributos Entre los que tienes que elegir Quería ver qué era cada cosa Prestigio Árbol de la congoja La condición de victoria más básica Es solo el inferno Es el juicio por el trono El conclave infernal Eligen que Reciamoria gobernará en el infierno En función de su prestigio Esto es como el conclave del papa, ¿no? Cuando el papa muere Cuando hay ausencia papal Se realiza el conclave Donde se reúnen todos los candidatos a papa, ¿no? Y realizan una votación Y hasta que no está lista No salen del conclave Pueden pasar días Hasta que sale el fuego El humo blanco De la chimenea Otorga la victoria El si demonio Con más prestigio Hay muchas formas De ganar prestigio La más fiable Es usar tus legiones Para capturar y retener Lugares de poder Esto es un lugar de poder, ¿no? Monumentos infernales Son la manera más fiable De que tienen los demonios Que la prestigio Vale Lord Belial está a punto De contarte Que el árbol de la congoja Es apto para su captura También es cierto Que Belial es un mentiroso Patológico Que disfruta manipulando Las victorias desde la distancia Es mejor que no pensar En eso ahora mismo Hostia, encima Que mis consejeros Un hijo de puta Refuerza efectivos Esa es la mirada Esa es de sangre Que nos gusta a todos Hablemos rápido De conquista y estrategia Para que podamos ver El caballero dragontino En acción Vamos a ver más en detalle Tu legión personal Los sangre de Astaroth Vale El combate se desarrolla En tres fases Tal y como ordena Por contrato al cónclave Para sorpresa de nadie A los sangre de Astaroth Se les da bien La segunda fase El cuerpo a cuerpo Ah, estas son las tres fases Distancia Melee Y magia Hacemos un vistazo Al árbol de la congoja El árbol es muy vulnerable En la fase de cuerpo a cuerpo Su guarnición se parece Más a jardineros Que a soldados curtidos Espero con ansia La tala de las extremidades Que va a llevar a cabo Tu legión El combate en Sol y un inferno Un costa de tres fases A distancia cuerpo a cuerpo Infernal Magia En cada fase La legión con un valor más alto Gana E inflige un daño Igual a la diferencia Hostias Cuando una legión Se queda sin puntos de salud Es derrotada Y esterrada A las cimas más oscuras Del abismo No se la echará de menos Cuando un lugar de poder Es que ha derrotado Pasas a estar bajo control Del archidemonio No acabarán con él En un turno Y tienes una reputación Que mantener Resulta que sé de alguien Que pueda ayudarte A hacerte una victoria decisiva Reforzar mis legiones Con accesorios Un pretor Es una buena opción De momento Un campeón En el combate Que liderará tu legión Para hasta la victoria Sé que el belicoso Buné Está subastando Sus servicios En el bazar Será mejor que vayas Y hagas una puja Antes que nadie A ver Hostia No con este juego Los que seáis fanáticos De este género Hostia De ahí están siendo Cuatro pajas ¿No? Busca a Buné En la pestaña de apretores Los fieles de Aoni Carniceros De la queronte Hostia Tienen muy de cuerpo Cuerpo Ostias Seguir distancia Cuatro cuerpo Cuerpo Ocho infernal Hola Guardia Stigia Yo quiero esto ¿No? Pretor Esto es como un héroe Agenti Buné Eligos Bueno Eligos Pues este es el peor ¿No? Lo tiene todo bajo Cuerpo a cuerpo Más tres Más tres Cuerpo a cuerpo En la fase Del cuerpo a cuerpo Del combate Empujar Tiene un montón De monedas Arranza las fichas de tributo A la bandeja de pago Para llegar a la puja mínima O usa la sección automática Para seleccionar las fichas Para pagar enviar tu puja Automática Supongo Tengo que pagar con seis lágrimas Y con cuatro almas Qué guapo ¿No? Orden creada Artefactos Resistencia a la destrucción Prestigio Sin teletransporte Escudo arcano Puesto de mando Cosecha vampírica Cuerpo a cuerpo Dios bendito Manuscritos Pune vacarte Bien Comparte la predilección De los rásteros Por adornos con pinchos Y el asesinato Nos enteraremos De los resultados De la subasta En el registro de mensajes Del siguiente turno Vale Vale Mi primera orden Ha sido La puja ¿No? De Pune Vale Voy a intentar Capturar esto Esta acción Puede dar pie A un combate Bueno Esperamos Al Bune Vale Voy a Esperar Al Bune Fuente impía La va a capturar No Gran rueda del dolor Uh Está atacando Ahora cuerpo Cuerpo Gana Él También Y magia Gana Gana La rueda del dolor Pero La va a capturar Él Tiene más ventaja En todos los diferentes combates Ahora me muevo yo ¿No? Eh Tengo aquí peña ¿Eh? Tengo las puertas De mi base ¿Qué es este bicho? ¿Loco? Está en mi territorio Astaroth Con clave favorito Regente Ahora sí el regente Por lo cual Atacaré yo primero ¿No? Ahora yo moveré Primero en este turno Vale Todas las legiones Tienen al menos Un espacio de accesorio En el que puedas Asignar un pretor Un artefacto de guerra O trasero Una estratagema De un solo uso Cada uno de estos elementos Mejora la legión Con atributos de combate Está bien que ya has hecho caso Al consejo de Belial El principio de las mentiras Parece ser de confianza El principio de las mentiras No hay nadie Vale Éxito y ahora tienes Un pretor en plantilla Listo para realizarlo Ok Para sacar provecho Tu pretor hay que asignarlo Solo envite un accesorio Por el momento Asigna el pretor A tu legión de sangre Su poder aumentará Se verán impelidos A realizar mayores hazañas De atrocidad Y acumularán prestigio En tu nombre Vale ¿Cómo lo hago? Aquí Añadir a la legión Un pretor Bune Cuando estés listo Ataca el árbol de la congoja Ordenando a tu legión Que se mueva O a su cantón A su cantón Perdón, aquí O sea, que se mueva A esta casilla Te has preparado Para este momento Y atacas con él ahora O a su día De este momento No tengas dudas De que la botella Será gloriosa Y esta cosa Sancudos abisales Cero de distancia Seis cuerpo a cuerpo Podría capturarle yo a él ¿No? ¿Y si le ataco a él? Dorado de mamón Punto gran rueda El no sé qué Suba está ganada Eres regente ¿Qué hago, tío? ¿Ataco al árbol? ¿Ataco al brune? Al brune, perdón Al demonio este Dominio Grosamente todo lo que hay En tu dominio A ver Como el astaroth, eh No sé qué hacer ¿Ataco al pájaro este? No es un pájaro, coño Es un After moving Ashen to someone Addison of the Abyss Estran a random Hostia, después de moverse Puedo invocar otro La fase cuerpo a cuerpo Se resuelve primero Antes de la fase de distancia Te voy a ganar Tengo más poder que tú, bobo Vale, ¿Cómo hago esto? Aquí Asignar pretor Marchar Igual no tendría que haber hecho esto, eh ¡Mira, mira, mira el pretor! Me da más tres Cuerpo a cuerpo Este va a atacar la fuente Seguro, ¿no? Ah, pues no Se está acercando a mi dominio, eh Cuidado No te calientes Y este va a capturar La gran rueda Esta Claro, tiene pinta Que las partidas son largas, eh Porque veis que es lento Ah, vale Puedo omitir, ¿no? Ok Menos cuatro Lo dejé a dos Ah, no Le mato, claro Porque luego viene el cuerpo Claro Se hace cuerpo a cuerpo primero Porque lo hace la bestia Es la pasiva de la bestia Y luego al ataque a distancia Y le mato Mira el pretor Va, ya basta, ¿no? Calma, calma, calma El regente ahora es Lilith Ascenso de legión Tu legión sangra a Staroth Ha destacado del campo de batalla Selecciona qué aspecto político Quieres que entrene Para que adquiera una mayor destreza Han subido de nivel Hostias 10 cuerpo a cuerpo Y tres a distancia A ver ¡Hostias! Elige un ascenso Para mejorar tu legión Obtendrán esta modificación Al instante Dos más cuerpo a cuerpo Y tres infernal Dos a distancia Y dos infernal Infernal me supo Con los cojones, ¿no? Cinco infernal Hombre, cinco infernal Es la hostia Yo creo, ¿eh? Porque si ya soy bueno Bueno, espérate Creo que mejor así Me hago fuerte en distancia Soy muy fuerte en cuerpo a cuerpo ya Y un poquito de magia Que los enemigos casi no tienen magia Vale ¡Ey! Tengo una casilla más Pero no tengo artefactos A ver No tienes ningún artefacto Vale Estratagemas Debilitar enemigos ¿Esto qué es? Distancia Cuerpo a cuerpo Reforzar legión Cuerpo a cuerpo Dos Vale No voy a hacer eso por ahora Eh... Tareas Dominio Bunet se equipó En sangre de Astaroth Y hemos matado esta cosa Puta madre, ¿no? Abre el panel de objetivos Para hacer seguimiento De tu objetivo actual Empuja por el pretor Bunet Captura el árbol Vale Tengo que capturar el árbol Dale Vale ¿Y cómo lo fijo? Ajá Ahí está Y luego me queda otra orden Que supongo que será Buscar tributo, ¿no? Combina varias fichas de tributo Una sola Busquemos tributo Vale Vale Ha atacado el edificio Estos no hacen nada Y yo Aquí Le gano a distancia Le quito dos de vida Tío Me está molando muchísimo Y esta clase de juegos A mí no me gusta ¡Dios! Lo reviento Lo he destruido, ¿no? Regente Y mamón Vale Si puedo interrumpir un momento Tu despiadada carrera hacia el poder En mi opinión El conclave no muestra El suficiente respeto Hacia tus triunfos En el campo de batalla Tenemos que pensar En más formas De obtener prestigio Para que cumplan Sus expectativas A tal fin Vamos a hablar De las argucias Objetivos secundarios Que los archidemonios Pueden fijarse Para obtener prestigio extra Y satisfacer Sus deseos más depravados Planes osados Que se ejecutan Para impresionar Tus rivales Y entretener el conclave Se recompensan Con prestigio Cuanto más ambiciosa Es la argucia Mayor es la recompensa El mejor sitio Para tramar una argucia Es tu sanctum Vale, un momento Tu secuestra Te han traído una escueta Bueno Me han traído Dos lágrimas Y una alma ¡Loco! Tributo Ah, bueno Me han traído más almas Ofrenda de tributo Y tributo Vale Informe de combate Derrotado El sanctum ¿Qué es? Crea una orden Para tramar una argucia Todos los rituales En curso Vale Gente Si va mal aquí Perdonad ¿Vale? Es que no sé Qué pasa Tramar Vale Es que no sé Qué pasa Tío Pero muchas demos Como que no tienen Bien el tema De los FPS Yo los tengo Capados a 60 Y de hecho Tengo Si no me equivoco Límite de FPS 60 Aunque no tengo Activa Si la activo Se peta Tío No sé por qué Si la desactivo Va bien Es muy raro En fin Cancelar Cancelar Va bien ¿Verdad? Solo que en el menú En este menú En el menú del sanctum Se peta Tío Igual vosotros no lo veis petado Pero yo no lo veo ese Pone sobrecarga Y digo ¿Qué pasa coño? Después de un turno De contemplación Tendrás un repertorio De argucias Entre las que elegir ¿Vale? Puedes declarar públicamente Una argucia O llevarla a cabo en privado Al conclave Le encantan los fracasos De los fanfarrones Volveremos a hablar Présimo turno Vale No sé Tengo una orden más ¿Y esto qué pasa? Ah, le quedan dos de vida Hay que volver a atacar aquí ¿Cómo? Se exige en el tributo Ah, vale Ok Gracias Ya está, ¿no? ¿Me ha capturado o no? Eh, han creado una legión nueva Ah, no Este Espérate ¿Eso es un nuevo jugador? ¿El regente quién es? Murmur Voy ganando yo Con 35 de prestigio Ahora puedes elegir Una de las argucias De tu registro de mensajes Las argucias se generan En función de tus destrezas actuales Y te permiten Contener prestigio Y por lo general Enfrentarte a otros archidemonios Las argucias públicas Son más lucrativas Pero corres el riesgo De que otros intenten Frustrar tus planes Con las argucias privadas No obtendrás Tanta recompensa No de inmediato El prestigio conseguido Por una argucia privada Se recibe al final De un juicio por el trono Abre tus mensajes Si no, la argucia Que vas a llevar a cabo Y declara Si sea privada o pública Ganar tres disputas Con la condición Capturar Cantón Vale Son misiones Ok Capturar el objeto Jardín de las Delicias Infernales Vale ¿Cómo la selecciono? Ah, vale Las argucias llevan tiempo Tras algunos turnos Y teniendo que recordar Miles de mentiras Y designos secretos Se te pueden olvidar Necesitas ayuda Consulta el panel de objetivos Vale Quítame esto, tío Quítame esto, ya Que no veo En el limpio corazón de Solium La diplomacia entre los archidemonios Está en constante cambio Los insultos, exigencias Declaraciones y propuestas Joder, son cosas que puedes hacer Desgastar oponentes Crear conflictos Ok Belial no es desfiar Cada palabra que pronuncia es veneno Pero por lo que tiene que parezca Esto lo convierte en un guía perfecto En asuntos de diplomacia Podrás leer con atención Los escritos de la enciclopedia Vale Tus oponentes no han tardado mucho En invadir tu legítimo dominio Murbur llena las llanuras del infierno Con muertos atormentados Y Lilith guarda la fuente en pie Como si no fuera más que un avalorio brillante Vale, mucho texto, eh Las acciones diplomáticas Como las exigencias y insultos Son herramientas perfectas para intimidar Cuando haces una exigencia Tu oponente tiene que aceptarla Y pagarte una buena suma de tributo O rechazarla Y permitirte que ni seas una disputa En cualquier caso Sales ganando A ver ¿Se va a petar? No, va bien Emprendiciones diplomáticas Contra un archidemonio Que bien diseñados están, ¿no? Que chulos, tío Eh, a quien puedo retar a Lilith Diplomacia Aquí se peta Exigir Exige recursos Apuestas 8 de prestigio Vale Vale, ¿pero esto es mío o no? Esto es mío ya No voy a añadir nada, ¿no? O sea, esto es mío Ya tengo que mandar a mis tropas para acá, eh Por si acaso Tenemos para atacarle, ¿no? Me está ganando en prestigio Rituales Muestranme el poder al canal del caballero de la Contina Y tienes mis palabras de que comunicaré el conclave en lo que vea Vale Algo nuevo O sea, tenemos los Sanctum Donde podemos hacer las órdenes esas La diplomacia Tenemos el bazar Para pillar más pretores Artefactos Manuscritos Y tenemos ahora la sala de rituales Esto es muy complicado, eh Son demasiadas cosas Arrastra la carta de locución sobre el espacio de ritual disponible Y paga el coste en tributo para realizar el ritual En locución ¿Esto qué hace? Otorga tres desprestigios cuando un oponente dirige una acción diplomática contra otro Automático Orden creada Quizá vamos a encontrar tu ritual que sea menos sutil y más destructivo Vamos a cancelar esa orden y a centrarnos en mejorar tus poderes A poder ser antes de que te vayas en medio de una disputa con un hechicer tan formidable como Lilith Cancelar Calcio y demonios te han bendecido de diversas maneras con cinco poderes Atributos que puedes mejorar y que proporcionan habilidades únicas Ira, engaño, profecía, destrucción y carisma A poder dar tus poderes también te da acceso a potentes rituales y habilidades pasivas Dos atributos fundamentales La calidad del tributo y el número de espacios de orden pueden mejorarse Uy Demasiado, ¿no? Demasiado, tío Es muy complicado Hay que tener muchas cosas en cuenta Abre el Sanctum y mejora tu poder Posiblemente se pete, eh Ten más FPS Poderes Hostia, árbol de habilidades, ¿no? Inflige el doble daño del nivel de destrucción al objetivo Destrucción O sea, tengo destrucción nivel 1 Reduce el valor de un atributo del objetivo por nivel de destrucción Desbloquea arcusias de destrucción simples al solicitar arcusias nuevas Inflige el doble daño del nivel de destrucción al objetivo Destrucción Si lo tengo en 2, le haré 4, entonces Preparate para la violencia que deseas ¿Contra aquí? Carta de evento Tu exigir contra el Iriz se ha presentado en el cónclave Lilith dará su respuesta al próximo turno Seleccionar carta de evento ¿Qué carta de evento? Nueva preferencia ¿Qué es esto? El combate especialmente glorioso Furia y Gloria Seleccionado ¿Dónde está? ¿No? No me entero de mucho, eh Joder, no paran de crear tropas Yo solo tengo una Regente y favorito del cónclave La Lilith Nivel 42 Me está aplastando Lilith ha rechazado tu exigir Declara una disputa Declara una disputa, Lord Astaroth Haz que tus legiones marchen por sus tierras y destierran a sus soldados al abismo Las disputas te permiten entrar en... Vale Luchar contra ellas No se permiten atacar las fortalezas de tu oponente Te hará falta un estado diplomático más atroz Como el pleito de sangre o una excomunión Para que puedas eliminar un arsimonio rival En el infierno somos sádicos No salvajes Abre el registro de turno de la exigencia rechazable y declara tu disputa Este habrá comienzo el próximo turno Declarar disputa Vale Capturar ciertos lugares de poder de Lilith Destruir cierta cantidad de legiones controladas por Lilith Capturar cierta... Vale O me das cinco... De tres a cinco zonas O me das un lugar de poder O te destruyo una legión Vale Mi disputa comenzará el próximo turno ¿Lilith es esta? Esta es Lilith Vale Buscadme tributos, va Vale Lo que hagan los demás por ahora como que me sude un poco los cojones, ¿no? Poder luchar contra ella Ahora que el principio de las mentiras te ha enredado en una disputa Tienes que algunos artilugios de la enciclopedia sobre guerra avanzada, vale Estratagemas, apoyos, rituales No voy a complicarme más Voy a intentar pelear, a ver qué pasa Vale, tengo poderes que se activan en la pelea Selecciona trazar estratagemas en el espacio accesorios Elige a distancia dos y crear estratagema Reforzarla A distancia dos Vale Hay que apagarla también Solo recuerda que su fortaleza no está accesible por ahora Pero puedo atacar sus tropas, ¿no? Vale, me han traído cositas El concle ha validado tu disputa contra Lilith Vámonos Lilith ha comprado Ingenieros Infernales Pieza de juego en el bazar Y tributo, me han traído cositas, ¿no? Vale O sea, puedo avanzar ese aquí A ver sus tropas Cuatro distancias, cero melee, nueve magia Y yo Le gano aquí, le gano aquí Y esto lo pierdo Pero igual le gano, ¿eh? Igual la mato Antes de que ella pueda hacer nada Vale, estos me dan igual Estos me dan igual Ahora No tiene regente ella O sea, regente no Pretor Vale, menos tres le quito A melee la destruyo Creo que a melee le gano ya Menos diez Está muerta ya Ya está Le ha destruido su legión Ah, el regente es murmur ahora Ahora que tu aventura diplomática se ha zanjado Vamos a conseguir una mejora en tu rango dentro del conclave Aprovechate de tu posición Tu rango infernal es una medida del poder que tienes dentro del conclave Y afecta numerosos aspectos Acciones diplomáticas Tienen más efecto Y en los rangos más altos se accede a opciones más potentes Tu poder de voto mejora para los edictos ¿Qué coño es un edicto? Los archidemones tienen que votar de vez en cuando Los decretos que edita el conclave infernal Que puede influir en el curso de la asociación del infierno Puedes elegir más fichas de tributo de tus acciones Vale Ah, mira, en la búsqueda de tributos puedes elegir más Cada nuevo rango cuenta una cantidad importante de prestigio Ten en cuenta que el conclave no le importa Que rango tengas al final del juicio Sino que se fijará en el prestigio que te quede Después de que suene el hongong Ve a tu sanctu y mejora tu rango Comprar rango Se ríe He mostrado interés desmedido por tu dominio El principio de las mentiras debe hacer gala de su hipocresía Y guiar a todos, no solo a ti Cuando te canses de cazar sancudos avisales Por entretenimiento y experiencia te centrarás en empresas más grandes Tanto si elegías poderío militar como de facto Estos parás con el vale Ah, ya basta, tío Abre la bandeja de tributo Una ficha dorada consolidada que contiene más de un tipo de tributo Y puede representar a lo sumo un valor de nueve de cada tipo ¿Qué cojones me estás diciendo? Consolidar Ah, las puedo unificar en una sola Vale Las puedo unificar en una sola Eso si quiero hacerlo Ya has aprendido lo suficiente como para completar el juicio por el trono Sin que des vergüenza ajena Acuérdate de la regla infernal El prestigio es el valor por el cual algo clave determina el ganador ¿Cómo 19? El principio de las mentiras abandona tu sanctu más privado Y con él se van de los crecedores ecos no sé qué Has completado estas primeras lecciones de sol e infernum Puedes dedicarte a la carrera por el trono hasta el final Si te apetece explorar por tu cuenta Los recovecos más avanzados del infierno Las crónicas te guiarán por las diferentes que... Ok, vamos a ver Has derrotado a Lilith ¿Esto qué es? Incitar rebeliones El conqueror de precisas que votemos sobre este tema Se hicieron una opción para emitir tu voto Los resultados se anunciarán en el próximo turno El candidato ganador perderá el control de tantos lugares de poder como su rango Tú He votado por Lilith Choque de legiones Hemos ganado Con clave Subasta A ver, voy a terminar turno A ver qué pasa Se mueven Se mueven Tengo 21 ¿Por qué he perdido tanto prestigio? Si le he ganado a la Lilith De rebeliones Con clave Tributo Ahora me dan 4 lecciones Mira, esto es una... Esta es una de las... De los tributos consolidados ¿No? Eso es un tributo consolidado Han subido de nivel Nivel 3 No puedo... Estaban al 2 Se han subido de nivel ¿Por qué no puedo mejorarles? Bueno, en fin Gente, lo voy a dejar por aquí Es súper complicado ¿Puedo atacar esto? ¿Seguro que quieres enviar tu turno sin usar...? No Atacar la fuente impía ¿Pero esto no era de... ¿Esto no era de Lilith? Bueno, voy a dejarlo por aquí Chicos Solium Infernum Si os gusta esta clase de juego Echadle un vistazo Probad la demo Porque se ve goloso ¿Vale? Y se ve con mucha... Con mucha... Con mucho... Mucho fondo ¿Vale? Mucha profundidad tiene el juego A mí esta clase de juegos No me acaban de gustar mucho Porque tengo muy poca paciencia Pero está guapísimo Además el tema De esta cosmología infernal A mí me encanta Así que Echadle un vistacito Si te ha gustado Dejad un like, coño Suscríbete Que ayuda bastante Y nos vemos ¿Vale? Chao A mí me encanta Oye... A mí me encanta Gracias.